muy buena gente bienvenidos a dark soul 3 estamos en un nuevo capítulo gente estamos acá y vamos a continuar con nuestro hermoso piromántico hermoso y poderoso gente vamos a continuar estas tumbas olvidadas gente que estaba después del oseiros el dragón ese medio podrido gente la verdad básicamente y vamos a continuar por acá gente puse una tercera piromancia gente porque tengo un huequito más ahora tengo este ven orbe de fuego negro puse y bueno tengo los otros órbenos básicamente para tener algo de combinaciones vamos a quitar el bar vamos a tirar un poquito de este al granote que está arriba fuera fuera ahí va muere maldito no tranquilo 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 bien 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 agarramos esto anillo de ceniza de estos gente esto básicamente me da más estos cuando la ceniza digamos puntos de concentración cuando me curo con el frasco no por toda la espaldita bien se metió en la tierra te ahi vamos compañero que pasó bueno ahora agarré por la espalda bien bien esta espadita bastante rápida la verdad me gusta me gusta mucho gente hay que aumentar un poco la stamina para tener un poco más de stamina pero está bastante bien como pueden ver gente es el comienzo se acuerdan pero está todo oscuro se acuerdan antes del comienzo de la saga gente anillo alma de caballero anillo vecina hay una mina y con doble espadita gemela esa espadita gemela me encanta a mí también pero bueno no me la farmearon todavía me parece no no tengo posar esta de fueguito y magia pero bueno hola compañera todo bien yo vengo con son de paz vengo con son de paz toma fuego venga fuego venga fuego venga fuego te gusta fuego tranquila compañero tranquila fragmento grande y guardia de pantalones de guardia de la cripta o algo así hay otra más mira cuántas de acá cuántas tengo bien tengo bastante estos bien vamos a ponernos por acá por cierto tengo la mano de piromántica a más a más nueve ya falta una losa y la tengo más dirigente dónde se fue la mina está estaba acá la mina eh mira mira que anda compañera todo bien ¿te gusta el fuego? espero que sí porque tengo mucho fuego para ti ¿vieron como me veo eso? fragmento grande bien 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 no tengo más estudos ¿ven que no me llena completo el frasco? si yo uso el anillo ese si me va a llenar completo hola ok gente ok ok haciendo el tonto acá un rato eh haciendo el tonto un rato no me curé por tonto bien no pasa nada no pasa nada gente volvemos de vuelta hay que hay estos son cosas que pasan tumbas descuidadas ah tumbas olvidadas pensé que sí eh tumbas descuidadas gente ok ok vamos directamente para allá vamos a matar a la mina esta que está acá con un poco de piromancia oscura me voy a poner el este porque tengo más vida tenía que haberme los puestos después pero bueno tranquila compañero tranquila un fragmento grande bien gracias a ver está la otra mina acá hola 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 ahí está ¿cómo andas compañera? voy a tener espadita gemela yo tengo espadita única ahí vamos y no me la va a dar eh no me la va a dar la espadita eh que bien hola ahí vamos eh ningún golpe a mí ahora eh a ver acá entramos y hacemos que iba a mover bien quilombo uy mierda me equivoqué como se archivan uy estoy confundido con los botones un poquito gente eh trozo muy bien eh si no me equivoco si no me equivoco gente acá habían dos demonios de titanita gente eh ahora no había uno habían dos lo cual es bastante peligroso contra dos ven ahí hay uno y por eso hay otro lo que voy a hacer básicamente es usar el viejo y confiarle al arquito para que lo llame ¿no? más seis este lo tengo más seis ¿puedo rodar eh? eh mira un fantasma pensé que era algún bicho raro ahí vamos venga uno ok 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 tranquilo 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 compañero tranquilo uy 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 ahí viene viene cuidamos bien 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 eh pero apuntalo macho ¿te gusta el fuego? toma fuego no le gusta mucho el fuego gente eh a ver este menos le gusta este a ver un frasquito de estos bien hay un frasquito de ceniza digo hola tranquilo no sé por qué le quita la punta bueno muerto bien dos escamas le quita la 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 o sea la cosa que apunta ¿no? supongo porque está oscuro o que no sé yo bueno al otro ya un poquito más fácil supongo a ver compañero hola un poquito pa' ti man toda la cabeza no tírame eso si querés oh se cubrió con eso ah po eh eh ¿qué pasó? eh no me pegó no sé por qué uy ¿qué pasó compañero? en toda la jeta eh mira toda la boca ¿qué ha pasado? otra noche estamos bien 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 gente tranquilo se ve vamos bien ok uff se ve algo oscuro estoy haciendo fuerza para ver eh porque no se ve una mierda eh no se ve una mierda básicamente bueno vamos vamos creo que no hay más nada eh nos vamos gente a ver a ver a ver a ver a ver supongo que tiene que haber la misma cantidad ah creo que acá te invadían gente me parece eh creo que te invadían me parece si no me equivoco si mira aquí empezó a cargar no sé por qué o guardar y encima creo que es magia eh ¿ven? tiene el mejor bastón para mago gente esa eh empezamos bien eh ahí se cubre encima uy como es la esquividad esa gente yo también tengo mirá tengo magia yo también eh ¿te gusta? y se cubre la guanaca mierda 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 ok macho mirá lo que me pegó eh pirumancia 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 uy no me quedé sin pirumancia me quedé sin pirumancia ok poquito no era pa pegarle ya eh bueno bueno tranquilo 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 tranquilos uff medio frasco de estos bien frasco de estos o frasco de los comunes no sé si será a ver tengo todo ya no viene hola todo bien vamos a curarnos por las dudas no vamos a correr riesgos hola ah con el punto de lejos el mariconazo no me quiere agarrar por la espalda guanaco tranquilo campeón no me puede agarrar por la espalda a mi mira como mira mirá mirá no te las puedo creer macho mirá como me arruinan estos bichos de mierda bueno 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 si estás más asqueroso soy yo por acá hay otro mirá por acá hay otro voy a caer de acá arriba mierda eh estoy malo estoy malo ¿qué pasa? no sé no sé qué está pasando gente hola hay uno con escudo ahí vamos hay otro más por acá hay otro más pero sin recompensa gente ahí vamos no hay recompensa acá bueno no pasa nada se escucha alguien que camina ahí arriba me están esperando gente eh compañero hola ahí arriba mira bueno 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 ahora vamos ahora vamos ahora vamos por ahí compañero ahora vamos por ahí a ver qué te sale ah tengo ayuda acá gente ahora van a ver quiénes me ayudan gente voy por acá arriba primero creo que acá no me ha salido un objeto bien bendición oculta gente eso me da punto de concentración es como la bendición divina ahí abajo acá no ok vámonos uy mucha bíbol eh fuck 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 mierda eh bueno jodía ole bueno bueno gente tranquilo tranquilo se pone joya la cosa acá había una marca recién acá supongo que es de una persona acá tenemos al maestro de la espada gente lo podemos invocar creo porque me parece que me daba algo pero creo que no así que mejor no lo invocamos gente para los que no sepan gente ahí está ahí está gundir gente gundir gundir como sea el problema es que es bastante tocho este jefe tengo seis frascos bien apareció una marca ven corea fish ashole ok vamos gente no pasa nada vamos a tratar un intento no pasa nada este es bastante más complicado que el primero de la gente el primero que encontramos es bastante más complicado este y aparece directamente ahí vamos piromancia para ti compañero ¿te gusta la piromancia? curamos un poquito y estamos bien otra piromancia ahí se enojó le saltan a los ojos rojos la segunda fase pero estoy rodando macho estoy rodando ¿qué pasa? que estaban tirando en el piso como tonto ahí ok ok se pone joyo la cosa hijo de perra ay mierda no te la puedo creer no te la puedo creer bueno acabo de morir gente perdida 60 mil almas que bien que bien hijo de perra hijo de perra no te la puedo creer macho a ver ahí me pega ahí me pega gente ahí me pega hago mucho hago mucho con la piromancia pero me deja re vendida la piromancia este tiene ataques muy rápidos gente mierda las taminas que tengo es muy poca ay por qué me pega bueno para otro lado hay que jugar mierda 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 mucha mierda cuídate vieron ese ataque gente? vieron ese ataque que casi prácticamente cubría toda la área del jefe uff no sé cómo no me pegó esa gente toma puto, toma guacho alma de campeón gundir, campeón en realidad, campeón de verdad gente, muy buen campeón teteche muy buena pelea loco, muy buena pelea loco, tiene ataques muy erráticos, muy difíciles de predecir y te ataca por todos lados guanaco, lo que hicimos tiene, uff, estamina infinita parece que tiene guanaco este, porque no se cansa nunca uff, nos sentamos en una hoguera, nos cogemos en un asadito y sigamos gente, y sigamos, uff a ver sigamos por acá, porque acá tiene que estar el santuario enlace, acuérdense gente porque si es lo mismo que en la otra zona, es el santuario enlace, es donde está todo oscuro supongo, no? acá no hay nada, no hay objetos, ay, creo que acá había objetos raros, eh, me puse entendimiento gente porque, a ver, quiero ver si probar si puedo hipnotizar a más enemigos gente, eh a ver a qué enemigos se pueden hipnotizar, no? y acá hay unos enemigos bastante tochos, que me gustaría ver si puedo hipnotizarlos a ver compañero, quién viene, quién viene, quién viene, ahí viene uno, eh a ver si lo puedo hipnotizar a este ok, no parece que no, eh otra vez no se puede hipnotizar a este gente, eh, bien por las patitas, no sé, ah, no ok ok bueno, 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 los caballeros negros de todo el laberno y la hemorragia nunca, no? para cuándo la hemorragia? para nunca la hemorragia que le den a la hemorragia, no? nunca la hemorragia bueno ta 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 ta, vamos por acá creo que había bastantes caballeros negros me parece gente y tengo un poquito de miedo, eh hola, hola, hola se escuchan pasos está todo oscuro, tengo miedo el coco a ver un poco de fuego son quemados estos creo que el fuego no le hace mucho daño, eh a ver se cubre, se cubre cuando le pego yo uy, como que no le hace daño gente le hace un daño increíblemente bueno y se cubre macho muerto me suelta algo? no me suelta nada estos guanacos no sueltan nada encima nos reabastecemos y seguimos gente, seguimos por acá cuantos caballeros negros había más cuantos caballeros negros más había ahí está la entrada gente, vamos a revisar un poco los alrededores a ver si hay un objeto oculto o algo por el estilo creo que no pero vamos a verlo ahí hay un objeto ahí hay otro caballero negro hola ahí no le pegué y se cubre macho y se cubre no le pegué no le pegué no le pegué no le pegué sería una estupidez que me maten hola hoja del caos gente esta creo que te quita vida cada vez que matas a un enemigo me parece si no me equivoco acá no podemos ir podemos subir ahí arriba gente pero no hay nada me parece así que al pedo subir a ver a ver a ver a ver por acá por acá por acá por acá hay algo nuevo oh que hay que hay que hay alma de caballero bueno tampoco la gran cosa no? pero algo es algo gente hay un caballero con espadita gente un caballero con espadita a ver a ver si le pego de acá ah no con lanza ahi le puedo pegar aca bien eh pero pegale macho ahi vamos bien y no me dan nada gente eh que raro eh anillo de abejorro gente este para los ataques por la espalda sirven mucho eh ok vamos creo que era para los ataques por la espalda no? ataques críticos ven? si al alcance de arcos y ataque de armas estocadas bueno creo que falta uno mas y no me acuerdo cuales son cuatro los anillos estos de caballeros de de Wim si no me equivoco vamos a ir por acá arriba hola acá no hay nada bien se ve medio oscurete no? que me parece amigo o soy yo semilla de árbol gigante bien esta puerta si no me equivoco no se puede abrir no hay objetos por acá arriba podemos subir gente eh pero no hay nada si no me equivoco eh bueno la cosa es subir justamente no? porque cuesta un poquito subir acá eh el truquito este es subir a ver a ver hay uno intentándolo uy casi que lo largo eh había uno intentándolo gente lo vieron? ok ahí vamos gente bien como pueden ver no hace falta sacarse la armadura que la puerta esta cerrada acá ven? ya no esta bien la puerta abierta a ver ah si no esta abierta mirame ahora vamos a ver eh ahora vamos a ir a ver que anda pero por acá obviamente no hay nada gente acá en teoría tienen que ver tan los geckos y esas cosas no? pero no hay nada ven acá sin sentido adelante ven? absolutamente nada gente pérdida de tiempo no hay nada vámonos 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 de acá vamos a meternos acá adentro a ver que es lo que hay creo que tampoco hay nada pero igual por la duda vamos a revisar ¿dónde esta la puerta? acá esta vamos ok de acá victoria ahi hay una puerta eh por ahi hay camino por ahi no por ahi no por acá sigamos y acá en... eh habia unos guetos ahí arriba? no 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 y acá había un cofre ven? está abierto gente porque está allí ni idea ok tenemos las coronas acá tenemos las tronos digo perdonen los tronos tenemos al chabón este acá? no 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 y tenemos este objeto fragmento de espada de cristal gente es un fragmento de la espadita de cristal obviamente que... espada en espiral gente me cago en todo no es espada de cristal que... básicamente nos deja usar el... es como una pluma no? es como un hueso de regreso básicamente acá no veo nada no hay ninguno de los mercaderes está todo vacío gente creo que por acá había una pared oculta vais a ver si, acá ven y acá encontramos ojos de guardiana del fuego estos ojos gente si le damos a la guardiana va a haber un final diferente acá les voy a dejar dígame cuál es el final que ustedes quieren pero es bastante turbio el final los ojos de la guardiana eh? los puedo cancelar cerca del final si quiero eh? está bueno porque como que le pisa la cabeza a la guardiana no sé qué mierda no? y le quita la llama eh! la vieja también no es cierto? eh! la vieja también no es cierto? vender objetos podemos vender objetos comprar objetos que pueden... eh! podemos comprar armadura de Artoia gente está guapa? está guapísima gente la armadura de Artoia así que vamos a comprarla eh... tengo los dedos resecos gente que también estaría bien comprarlos polvo de reparación gente mira lo que me serviría este en el... en el Dark Souls 2 sin morir y si no vieras vender objetos puedo vender las almas tengo almitas para vender si ahí vamos y nada más gente creo que no hay más nada acá uso un hueso de regreso y nos vamos gente creo que no había más nada eh? tenemos que usar justamente ahora eh... bueno saltó el enlace ahí vamos ahora puedo usar eh... este ven? fragmento de espada en espiral este fragmento de espada en espiral la puedo cambiar por una losa de titanita en las cuervos gente eh? hay que... si lo cambiamos pero... eh... prefiero este gente prefiero este que tengo uso limitado tampoco es que salga tan grande salga tanto la... la... los huesos de regreso no? pero... va... a ver... artorias, artorias, artorias pesa más tiene más defensa es más liviano gente eh? tiene un poco más defensa en corte y estocada pero no en golpes gente 4,5 4,5 ufff creo que tiene bastante diferencia gente eh? es macho más liviano ven? pero está muy guapa la armita la armadura más defensa en oscuridad que también podría ser bien y morres que también tienen como defensa veneno también bueno miren que guapa gente eh? tenemos armadura nueva gente lo voy a dejar eh? creo que me va... ruedo bien? eh? que pasa que es un ruedo medio raro ruedo medio raro no? lo siento medio raro gente no lo siento tan rápido como el otro eh? lo siento medio raro gente comprar objetos eh? ahora podemos comprar creo que la armadura eh? la armadura del caballero gundir puede ser? mira acá tengo varias armaduras que están bastante buenas eh? hay armaduras especiales para magos gente? la verdad es que no me acuerdo para pirumántico puede ser? acá está la de gundir gente ven? ok gente no tengo nada gente la verdad para poder probar si... algo que me amente la... el pirumántico gente la 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 la... el daño pirumancia no hay ninguna armadura no? que me amente el daño pirumancia velocidad de lanzamiento de hechizo o algo así no? se me entiende? tenia que probarlo gente pero... puf no se eh? defensa ven? pero no me aumenta nada el daño nada gente te puedo averiguar si hay alguna armadura buena para pirumántico gente eh? lo vamos a ir dejando acá espero que les haya gustado gente si es decir un buen me gusta espera espera vamos a revisar que es lo que tiene el loco este la parada interna esta guapa lo no dura artoria me encanta eh? ah... hasta que se ha hecho un hombre capaz de ver esto a ver tiene esto que es hechicería 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 pirumancia se lo compre milagro bueno no tiene nada armamento tiene estela de gundir campeón gundir y nada mas no? creo que nada mas gente ah mira aumenta vigor resistencia pero recibe mas daño eh? guarda eso eh? vigor resistencia y vitalidad es muy peligroso ponerse este nillo gente ahí se lo creerá un poco mas difícil el juego no? supongo pero bueno gente lo vamos a ir dejando acá espero que les haya gustado si os hicieron un buen me gusta si no están suscritos suscríbanse cualquier cosa están dejando en los comentarios gente y nos estaremos viendo en el próximo capítulo de Dark Souls hasta luego gente chau un saludo 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 Gracias por ver el video.